Al menos 20 personas fallecieron y otras 97 resultaron heridas el jueves por la explosión de un potente camión bomba que arrasó un hospital en el sur de Afganistán, dijo un funcionario afgano. Los talibanes, que se atribuyeron la autoría del atentado, han perpetrado ataques casi a diario desde el colapso de las conversaciones de paz con Estados Unidos a principios de mes. La demoledora explosión destruyó parte del hospital de Kalat, la capital de la provincia sureña de Zabul, y provocó importantes daños en la flota de ambulancias. Residentes, muchos de los cuales estaban en el centro para visitar a familiares enfermos, utilizaron chales y mantas para llevar a los heridos al interior del dañado edificio, mientras las autoridades trataban de trasladar a los más graves a hospitales de la cercana Kandahar. Al final de las oraciones matinales, los fieles se vieron sorprendidos por el potente estallido que destruyó parte de una mezquita adyacente y el edificio del hospital, dijo un residente de Kalat. El objetivo del atentado era una oficina de inteligencia próxima, explicó en un tuit un vocero talibán. La violencia ha sacudido más aún al país, que se prepara para celebrar elecciones generales a fin de mes. Dos ataques separados el martes causaron 48 muertos. Los talibanes reivindicaron ambos atentados. Rosalba Ruiz, Associated Press.